Son exclusivos, están rodeados de misterio y en ninguno dejan entrar. La mayoría tiene una curiosa fama, se aseguran sobre ellos cosas que nadie ha confirmado. En algunos se puede llegar hasta la vereda, en otros, hasta una ciudad cercana, en otros, ni eso. Sin embargo, suelen rondar en muchos viajeros las ganas de ir a espiar para ver si se trata realmente de lo que se dice. Área 51, Nevada, Estados Unidos. Esta base militar estadounidense alcanzó fama mundial por el misterio que la rodea y por las hipótesis conspirativas que se lanzan sobre que allí se experimenta con nuevas formas de energía, naves secretas, armas bélicas, y que se ocultan ovnis. En sus límites hay carteles que avisan que se usarán armas letales contra quien pretenda avanzar. Los turistas curiosos suelen ir al pueblito de Rachel, el lugar habitado más cercano al Grun Lake, a 133 kilómetros de Las Vegas, que cuentan con hostales, restaurantes y negocios con oferta de souvenirs de rayas aeronaves y temas de aliens. Archivo secreto del Vaticano, Roma, Italia. La documentación de la Santa Sede, el archivo privado del Papa, posee unos 150.000 documentos, más de 630 sectores, unos 65 kilómetros de estantes que cubren más de 800 años de historia. Si bien se dice que contienen información que podría hundir a la iglesia, ya no son secretos. Pueden ser consultados por quien obtenga un permiso. Pero hay miles de documentos de visión restringida. Según las hipótesis conspirativas de Dan Brown en ángeles y demonios, entre otros, los más importantes documentos no se pueden ver. El lugar hoy puede ser visitado por internet en archiviosegretovaticano.va. Mezgorje, República de Vashkortostan, Rusia, Mezgorje es una de las ciudades cerradas de la época en que Rusia era la Unión Soviética. Se dice que allí hay un pueblo de gente que trabaja en las secretas instalaciones del Monte Yamantau, la montaña más alta al sur de los Urales. Ronald Reagan sospechaba que era un búnker nuclear. El gobierno ruso respondió sobre el Monte Yamantau que se trata de una mina, un depósito de tesoros, un área de entrenamiento como en Estados Unidos. El Área 51, o como Mountueter, un refugio para los líderes en caso de guerra nuclear. ¿Aún hoy es imposible entrar a varias de las ciudades cerradas, y en especial a Mezgorje? Mountueter Emergency Operations Center, Virginia, E.U. Construido en 1959 en plena paranoia de la Guerra Fría, el Centro de Emergencias del Monte Hueter tiene sus propios dirigentes, su policía y sus propias leyes. En su extensa ciudad subterránea se guardan los documentos más secretos de los Estados Unidos. Cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas, varios líderes políticos fueron llevados allí porque su ciudad subterránea está preparada para albergar a dirigentes del gobierno en caso de guerra nuclear o desastre. Yendo por la autopista 601 de Bluemont, al llegar a las cercanías se ven los carteles de Prohibido el Paso. Wittgen Lemons Club, Londres, Inglaterra, fue fundado en 1693 por el italiano Francesco Bianco para ofrecer chocolate, un lujo en aquella época. Con el tiempo se convirtió en un lugar de reunión de lo más selecto del sector masculino londinense, las mujeres tienen prohibido el ingreso. La actividad del club es la de las apuestas extrañas. La más excéntrica, dos caballeros se jugaron 3000 libras a ver cuál de dos gotas de lluvia resbalaba primero hasta el final de la ventana. Los hombres que quieren entrar a este exclusivo club sólo pueden hacerlo invitados por un miembro que tenga el apoyo de otros dos. Allí se encontrarán miembros de la nobleza, magnates, políticos y gente dispuesta a jugar algunos miles de libras por noche. De otro modo, sólo queda mirar la mansión desde afuera. Oficina 39, Pyongyang, República Democrática del Norte Se sospecha que esta oficina recaudadora está en uno de los despachos del Partido del Pueblo en la capital de Corea del Norte, y que allí se manejan cuentas bancarias entre China y Suiza para el colchón financiero en caso de emergencia o invasión. Esa organización, creada en 1970, la más secreta del país comunista, se dedica a obtener divisas para la economía de la corte, la familia del gobernante eterno, Kim Jong-il. Se sostiene que la oficina 39 se dedica a la falsificación y el blanqueo de dinero, tráfico de armas y drogas. ¿Corea del Norte ha negado cualquier actividad ilegal? Club 33, Disneyland, California, Estados Unidos, muchas fantasías provoca la casona en la zona dedicada a recrear New Orleans en Disneyland. Es un restaurante selectivo, el único lugar del parque donde se puede beber alcohol, y con instalaciones que sólo los invitados pueden conocer. Walt Disney imaginó ese club para entretener a los inversores y socios. Aunque se abrió seis meses después de su muerte, su sueño se realizó. Presidentes, magnates y celebridades han pasado durante estos años por la enigmática puerta número 33. Se ha señalado que el 33 corresponde al grado más alto en la masonería. Para acceder a ese restaurante hay que pagar una tasa de 30 mil dólares anuales y tener paciencia. La lista de espera para entrar es de 14 años. El Sub-T2, Moscú, Rusia, es un supuesto sistema subterráneo que funcionaría en paralelo al sistema público. Fue construido, por orden de Stalin, a fines de los años 40. Se dice que tiene cuatro líneas, a una profundidad de entre 50 y 200 metros, y conecta el Kremlin con la sede de la KGB, el aeropuerto y una ciudad secreta de Ramenky. En 1994, un grupo de exploración dijo haber encontrado una entrada a este sistema, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que es poco verosímil porque no hay reales evidencias. Leyenda urbana, hay turistas que visitan los bellos subtes de Moscú y andan buscando dar con las entradas al Sub-T2. Santuario de Ise, Mie, Japón, es el templo sintoísta más importante de Japón, creado en el año IV a.C. Está dedicado a la diosa del Sol, y se destruye y reconstruye cada 20 años para simbolizar la idea de eterno retorno, de muerte y renacimiento. En 2013 se hará la próxima reconstrucción. Sólo la familia imperial y la más alta jerarquía religiosa pueden pisar ese lugar, el más sagrado del país, donde están el espejo sagrado, la espada sagrada y la gema sagrada, que simbolizan la honestidad, la valentía y el amor. Sólo se puede observar el santuario tras una valla. Raz Menuit y Yorkshire, Inglaterra, esta base secreta militar de la aviación británica, creada para monitorear las comunicaciones militares y diplomáticas de la URSS en la Guerra Fría, es una extensa estación de satélites cuyas antenas se encuentran dentro de cúpulas blancas, y es la red de vigilancia electrónica más grande del mundo, conectada a Echelon, la red mundial de espionaje más potente del planeta, que intercepta 3.000 millones de comunicaciones diarias. Se usa para la búsqueda de pistas en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la inteligencia política y diplomática. Se pueden ver las antenas escondidas en especies de pelotas de golf.